¿Los decretos es lo más parecido a manifestar el deseo? ¿Aquí se habla de decretos en este camino de la magia? Pudiéramos decir que sí, pero hay un problema con el concepto de decreto que es tan problema como cualquier otra cosa, que es que viene de otro. Entonces, si tú usas el decreto que le funcionó a fulano para, no sé, atraer dinero o pareja o algo así, aunque obtengas el dinero o pareja, no hiciste, digamos que es como una versión mini de la magia negra, ¿no? Porque entonces estás usando lo que otro le sirvió para tratar de que te sirva a ti y no hubo tu recorrido para llegar a ese decreto. Creo que cuando uno alcanza la frase en la que se expresa lo que quieres manifestar o agradecer o proteger en tu vida, es ahí en donde tienes tus decretos personales y esos completamente funcionan. Estás en Personalísimo con Jorge Belén.